Mis chavos, bienvenidos a otro nuevo video Un gusto tenerlos nuevamente de regreso en este canal Espero que se le estén pasando bastante bien Pues el día de hoy regresan las reacciones a este canal Pero bueno, ahora no vamos a reaccionar a lo convencional aquí Vamos a reaccionar a la 3252 barra del LAFC Equipo donde actualmente está jugando mi Carlitos Vela Mi gran tocayo, uno de mis ídolos del fútbol mexicano Y pues uno de los mejores jugadores que ha tenido México en los últimos 15 años Así que bueno, antes que nada quiero invitarlos a que me sigan en todas mis redes sociales Que aparecen aquí en pantalla También que por cierto se suscriban a este canal y le piquen a la campanita de notificaciones Para que les lleguen los videos cuando yo recién los saqué del horno Así que bueno, y así nada más que decir Empecemos con esta gran reacción Ahora sí, miren nomás Muy prendida la gente de la 3252 3252 Excelente Y es una de las aficiones que tiene en los Estados Unidos Con mayor número de gente latina Porque pues de Los Ángeles Es una de las ciudades en los Estados Unidos con mayor población mexicana Y también de ascendencia latina Es un gusto que Los Ángeles haya sido recuperado nuevamente por nuestra gente Por nuestra raza Muy bien El color negro y el color dorado le dan un toque al LFC O sea, son colores que la gente en los Estados Unidos utiliza mucho A ver, qué es lo que dicen aquí Está muy buena esa porra, eh Y se ve que ahí es, ahí mira, ahí dice el bar El bar El bar Oye, y algo chido de esa barra es de que Al parecer lo que estoy viendo Si dejan tomar Porque aquí en México En varias partes de Sudamérica Las bebidas de hipólicas dentro de las barras no las permiten Y qué chido que a ustedes Los de la 3252 Si les den ese privilegio Para gozar más a gusto Creo que también la barra de la 3252 Es muy familiar, se ve también familiar Este, no tiene nada de malo absolutamente Y, y pues sí Este, el ambiente que ellos están haciendo es muy bueno Y vean, o sea, antes de iniciar el partido Cuando todavía no salga a calentar Traen un excelente ambiente Qué increíble Qué dice Los Ángeles Todo un club Aquí inicia el himno de los Estados Unidos Creo que lo voy a adelantar un poquito Con todo respeto a, pues sí, a la gente de los Estados Unidos A ver, a ver, ahí Ahí sacan unas Como los papeles Este Metálicos De color dorado Muy bien Me encanta esa porra Le 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 Su estilo Ultra Y algo Algo tradicional De los Estados Unidos Que son Algo como afición universitaria De fútbol americano Eso le da un buen toque La verdad no me puedo juzgar Es un buen estilo Todas las barras en todos los países Son muy diferentes Todos le dan un estilo Muy chido Y está chido que cada país Tenga su identidad Que se identifique Por el estilo de barra Muy ad hoc A su país Y está sacando así como humo Es un recibimiento Apenas se dieron cuenta Ese cuate ya no aguanta el humo Y está al lado Está muy buena Y fíjense que lo personal de la MLS Los últimos años de mis jerseys favoritos Han sido los del ALAFC Los del Atlanta United Muy bonito la verdad Este Y han sabido como hacer uniformes Últimamente porque los Estados Unidos Mucho tiempo en la MLS Estuvieron haciendo cosas horribles Horrificantes Pero bueno miren Esta belleza De la temporada actual Es la de aficionado Por cierto No es la de No es la de player No tiene aquí los Los estampados De la MLS Este La aficionado Me gustaría adquirir Ella en un futuro La de jugador Me interesaría Comprarla Pero pues aquí en México No la venden Y pues aquí se sale Se sale carito Para la gente de Estados Unidos Si es expensive Muy expensive Es expensive Porque son 402 dólares Que aquí son como 8 mil pesos Tanto está cabrón Y son 8 mil pesos Más envío Es lo que te anda saliendo Una ticha Versace Aquí en México Fácil Qué buen ambiente La neta O sea Para mí sería un privilegio Ir en un futuro A Los Ángeles Y visitar el estadio De LLFC Esperemos que cuando yo lo visite Nuevamente Este mi Carlitos Vela de oro Y pues también Mi otro tapatío Que está jugando Ahí en el LLFC El portero El segundo portero Del equipo No me acuerdo del nombre Pero es tapatío De origen español Aquí les dejo el nombre Para si quieren saber Quién es Muy bueno Muy bueno Ahí ya se apagaron Un poquito Pero no hay problema Sé que ya están A mitad de partido Y la neta No sé si ese partido Fue el que perdieron O fue el que ganaron Y al principio Estaba viendo una porra De LLFC Al principio El video Que sí O sea También tiene lo suyo O a las canciones Criticando De que el LA Galaxy Es de Carson Y la neta No sé cómo estaba El origen de LLFC Se dice que al principio Jugaban allá en Carson Y los muchachos Se mudaron de casa A la neta De LLFC La neta no sé Cómo está bien la historia Voy a investigar O si tú eres aficionado De LLFC Me puedes corregir En los comentarios Ya no más Ya no más El estilo mexicano Fácilmente Lo que estoy viendo El ¿Qué se puede decir? El 80% De todos los aficionados Que están ahí Del LLFC Se ve que son latinos No pueden mentirme Si que es toda la afición Del LLFC De la 32 Son latinos Haciendo hecho mexicanos Así se les ve Así se les ve Que ve ese cuate Trae la de la selección Mexicana De 2011 a 2013 Muy bonito jersey Que también Es muy similar Al jersey del LLFC Y también por cierto Utilizó Carlitos Vela Y con ese jersey Lo terminaron echando El tipo de la selección Por andar siendo Indisciplinas En Monterrey Las banderas Las banderas Y los trapos Están increíbles Pero bueno Hasta aquí concluye Este video De la reacción A la 32 52 De LLFC Muy buena barra Próximamente voy a estar Reaccionando un poquito Más Sobre esta barra Porque me han estado Mandando videos No seguidores Del LLFC Pero muchos amigos Que me están recomendando Reaccionar a ciertos videos Del LLFC Así que Estén atentos Si tú eres un seguidor Del LLFC Hermano Te recomiendo este canal Estamos subiendo Videos consecutivamente Tenemos un podcast Llamado Golazo Muy bueno Y también subimos Contenido acerca Del equipo De las chivarrayas Del Guadalajara Y del fútbol Mexicano Así que Pues Una gran sugerencia Suscribirte a este canal También seguirme En todas mis redes sociales Hay muy buen contenido En todas ellas Y pues bueno señores Espero que les haya gustado Esta reacción A la 32 52 Para los que hablan español O 32 52 Para los que hablen inglés Este Muy buena barra La verdad La verdad Quedé impactado Se vienen nuevos videos De esta barra Reaccionando también Al equipo del LLFC De Micarritos Vela Y bueno Pues también Si quieren un unboxing Acerca de este jersey Pues también Se los puedo hacer Señoras y señores Yo soy Frank Lex Chavos Y bueno Yo me despido Todavía sin contacto físico Y bueno Nos vemos en otro Nuevo video Hasta la próxima